el perfil de abril siento que era un perfil muy muy distinto como muy creativa en general y también tenía tenía conectado spotify al igual que yo coincidíamos por ahí en un par de gustos musicales que son gustos musicales como muy específicos y a mí me gustó de volada yo sí soy mucho de el perfil y dije yo lo quiero cuando me di cuenta que hicimos más a mí nunca me molestaba el primer paso aún así bombol te da como esa comodidad porque justo hicimos más en febrero en ese entonces yo me fui a chihuahua pandemia pandemia cuando fue hasta que volvió en agosto y me hizo el comentario tú y yo no nos hemos visto en persona verdad ya urge ya toca aunque sea una zoom date no me acuerdo que terminé de entrenar y dije plática de 20 minutos y yo me voy a bañar y mañana tengo clases con una plática de cinco horas y diciéndole daniel me tengo que dormir ya porque tengo clase en la mañana sentí sentí mucha conexión desde el momento en que tuvimos esta primera cita virtual fue ese zoom date y empezamos a jugar todos los días y ha habido llamar todos los días yo soy una persona muy touchy no de mucho contacto físico en general lo pueden ver pero me di cuenta que abril es igual o incluso más no y eso me encanta no hace poquito vi una carta que me escribió en donde vamos saliendo y yo le escribía cartas yo realmente no me considero con como a veces con esa intensidad pero yo creo que algo que a mí me ha enamorado más daniel es que me permite dar todo el amor que yo quiero darme